Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías mal Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuela Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy fina, porque todos me atiran Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final todos me amaran ¡Oh, te amo! ¡Qué es esta pasita espectacular! Flor Corrente, un aplauso en Tomate de la Tarde ¡Muchas gracias! Todos nos miran ¡Ay, chicos! ¡Vamos para allá! Y todos la miran Muchas gracias por venir, Flor Por favor, un placer A la luna A la luna A la luna Acá Acá, si querés Ese es tu asiento, ahí tenés tu copa de agua ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias por venir Pero ayer no te dio mate Sí, pero se lo llevó Luis ¡Ah, Carlitos, perdiste! Ahí vuelve, ahí vuelve Me caigo, me deprimo El mate chino está saliendo mucho, ¿eh? Sí, sí Se impone Bueno, pero sería bueno que Juli no corte más la ronda ahí, porque... Para... Ustedes dijeron que no querían, todos me están burlando por eso Nadie dijo que no querían Él no toma No te quisimos hacer que armar delante de Luis Pero igual es verdad que tenía un techo ¿Qué querés? Te pegamos una piña, tipo, pasa el mate, toma soli No Yo llegaba hasta acá, mirá Aparte ni mirabas No se hace eso en la ronda de Marla No ¡Oh, rejul! Bueno, ¿cómo está la luna ahora? Bien, la verdad es que es una experiencia maravillosa Nunca había trabajado con chicos Sí había hecho teatro, pero nunca para chicos Y cuando me presentaron esta obra fue una locura porque... Eran muchos desafíos juntos Trabajar con chicos Mapping Unipersonal Era como un montón de información y me gustan los desafíos ¿Qué es mapping? Mapping es... Mapping es un tipo de proyección que lo que hace que son como capas Entonces vos, lo que sucede es que cuando el espectador lo ve Parece que vos estuvieras metido dentro de esa proyección Eso es Es interactivo Exactamente Interactivo con pantalla y todo Sí Y esto es en un teatro maravilloso que está ahí en Villa Urquiza El 25 de mayo Triunvirato 44-44 Exacto Es un teatro hermoso Hermosísimo Lo recuperaron, lo reciclaron, lo reciclaron, está nuevo, está divino Hermoso, hermoso, hermoso Por dentro y por su hogar Ahí estamos viendo el mapping Exactamente Exactamente Eso es la obra y es la historia de una nena de seis años Que tiene una relación muy fuerte con su abuelo Y siempre va a los veranos a pasar los veranos con su abuelo Y el último verano que ella va, el abuelo le dice que quizás el verano que vuelva Él no iba a estar porque se iba a ir a la luna a cuidarla de los norteamericanos y los rusos Porque era en la época, se pasa todo en los 60 Entonces era la época donde todos querían ir a la luna Y es muy fuerte Muy linda Pero persona a persona de carne de hueso estás vos sola en escena O sea, es como un unipersonal pero interactuás con animaciones Con personajes animados ¿Y te da tiempo de relojear a ver los chicos que están haciendo? No, no te da tiempo de nada, no podés pensar O sea, es todo muy sistemático, todo tiene que ser muy exacto Te pasás un segundo y te corres de la luz Llegás tarde a la próxima escena ¿Y cómo vivís la devolución de los niños? No quizás en ese instante, pero después ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? Es muy loco porque por ejemplo tuvimos cuatro funciones nada más Y hay tres nenas, que esto ya lo conté Pero hay tres nenas que de las cuatro funciones vinieron tres Porque lo que tiene la obra es que también tiene un ticket muy popular Sale desde 90 pesos hasta 120 Entonces es como muy accesible Y es una locura lo que interpretan cada uno Desde los más chiquititos a los más grandes Y también lo disfrutan todos porque tiene un mensaje tan lindo Y te conecta tanto con la infancia Con la relación de nieto-abuelo Y con eso que es tan sensible como la imaginación Y los sueños que salen todos los padres llorando Y los nenes fascinados Voy a ir con mi abuela porque viví justo a la vuelta Ah, genial Así que vamos a ver la relación abuelo-nita Genial, genial Es muy loco lo que pasa con películas También con obras de teatro para chicos Que muchas veces los adultos terminamos llorando Y los nenes terminan con... ¿Por qué lloran? Bueno, ¿qué está...? ¿Ap? ¿Tierra de osos? No, pará No, mi hija en el cine me pregunta No, bueno, intensamente yo me angustié Es que no es para chicos Intensamente no es para chicos Intensamente yo creo que le hice pasar un papelón a mi hija Porque lloraba ¿Ap es tremendo y la música? ¿Ap es buenísima? No, no, todo es tremendo Cada fibra ¿Ap es mi película preferida de dibujitos? Nosotros fuimos a ver Y mi hija no entiende por qué Digo, ya vas a crecer Claro, consagrado No es para chicos Me llamo Russell Bueno, estuvo nominada al Oscar como mejor película No, no, es una locura esa película Aparte arranca y es un cachetazo atrás del otro Ay, sí, no Y acá en esta obra, ¿qué emociones atraviesan los chicos? ¿Se ríen? Se ríen Y durante toda la obra lo que ella quiere hacer es Tratar de ir a buscar a su abuelo a la luna Entonces se entrena unos gansos para que la lleven a la luna Entonces todo es el entrenamiento de los gansos Y los niños se fascinan con eso Con los gansos, con el abuelo Con que quieren llegar a la luna Porque el abuelo le cuenta historias de todo lo que hay en la luna De lo que pasa, que los caracoles corren carreras Que los topos hacen agujeros Entonces le cuenta todas unas historias que ella está fascinada Y lo único que quiere es ir a la luna y buscar a su abuelo Es muy lindo Y esto, vos pensás que se te hubiera ocurrido O esperaste y agradeciste que alguien viniera y te lo propusiera Yo creo que de alguna manera y en algún punto Uno proyecta las cosas que quiere Y si uno realmente quiere las cosas de verdad Esas cosas vienen a uno Yo particularmente tuve una relación muy fuerte con mi abuelo Entonces para mí, ya desde el vamos, la historia es movilizante Y es como reencontrarme cada tarde con mi abuelo Porque yo tenía una relación así con él Y tengo miles de recuerdos Y miles de historias Con el papá de tu mamá El papá de mi papá Ah, de tu papá Y es eso, ya desde el vamos Dije, no, no O sea, quiero hacer esto porque Yo lo amo a mi abuelo Para mí mi abuelo hoy está conmigo Entonces Tener esa situación Y este abuelo de dibujito Es como Yo vuelvo a tener cinco Claro Es hermoso Cuando decías, no sé, lo del abuelo y demás Y contabas antes que la gente, los adultos lloraban Nos llega la información de que tu mamá no paró de llorar el primer día Nadie Nadie Mi papá, mi mamá, mi representante Todos llorando Todos entran llorando Gente, o sea, tengo una mía Tu representante por ahí por el bordero Porque iba pescando cuando había en el No Era como Yo lo conozco desde que tengo cuatro años a mi representante Entonces me decía Y mi mamá también Es como Que me ven a mí De chiquita Porque mi sensación es Yo me Es como Meterme Y conectarme con Mi niña Esa es La realidad Sí, que mucho No cuesta Porque tenés una cara de bebé Y aparte El look también está muy bien Es como una niña Sí, pero venís de hacer Bernarda Alba Claro Que no sos una niña Y es una historia más fuerte Y esto también Habla bien de vos De que Ya trascendiste todo lo que pudiera ser Desde la imagen Desde la herencia Desde lo que fuera Y empezar a ser vos Y poder desarrollarte como actriz Como artista ¿No? De no estar encasillada en nada Yo estoy muy contenta La verdad Con todo esto Y con todo lo que sucede Y disfrutándolo también Mucho Me encantan los chicos Me fascina Y esto es sábados y domingos Esto es sábados y domingos Y durante vacaciones de invierno A partir del 19 arrancamos De martes a domingos Y siempre a las 15 horas Siempre a las 3 de la tarde Sí Y esto que te guste tanto ¿Va a ser que después De las vacaciones de invierno Te sigamos viendo haciendo lo mismo O ya tenés otros planes? Hay otros planes Pero bueno Nunca se sabe Esto es a las 3 de la tarde Puedo hacer las dos cosas Tiene que ver con el teatro Con el teatro Y con la música Y el diseño de joyas Tantas cosas Carteras Carteras También, ¿no? Bueno, hace un ratito Vengo del local Ah, muy bien Yo qué sé Es... Todo es simultáneo Es parte de mí Es como muy natural Lo vivo como un disfrute Y por suerte En cuanto a Alicia Tengo a mi socia Que como mi hermana De joyas Exacto Y ella es todo Y desde el vamos Esto se planteó desde ese lugar En el momento en el que yo Puedo estar las 24 horas Estoy porque soy una obsesiva Y en los momentos en que no Estaré conectada Pero ahí también tenés relación Con tus abuelos Porque tu abuela no hizo Unas fotos de campaña Y una cosa así Para Alicia Bueno, en realidad Con las mujeres de la familia Porque mi amiga y yo Lo que tenemos es que Nuestras abuelas Y nuestras madres Son como unos referentes Muy fuertes De la familia Entonces hicimos esta marca Como diciendo Bueno, no quiero hacer Una marca de carteras Así nomás Que no tenga Ningún sustento Y que no tenga historia Y que no tenga ningún background Que no tenga nada Entonces inventamos Una historia y una mujer A imagen y semejanza De las mujeres De nuestra familia Y eso es Alicia Igual que parecido Digamos, tienen vos y tu abuela Y tu mamá ni hablar Pero hay como una cadena Si se parece Sí, somos igual Son igual Y ahora estás con el corte Es muy loco De tu mamá más ícono Sí, ella creo que era Un poco más corta Pero sí, somos iguales Y cuando tenía el pelo blanco Era mi abuela Es increíble Era mi abuela Yo me miraba y era mi abuela Pero bueno Sí, somos iguales Y la música, Flor Vamos a hacer un show Hablan igual O sea, vos O sea, vos Hay una charla de tres Es una locura Yo llamo a mi casa Y a veces atiende mi abuela Y pienso que es mi mamá Y pienso que soy yo Ah, pensé que vas a decir Hola, Flor No Tampoco Estadístico, era muy mal Pero no, es muy fuerte Y mi prima También Mi prima, mi abuela Mi mamá y yo Tenemos las cuatro La misma voz Es una locura Pero es la realidad Por ahí es tu hermana Puede ser Es muy probable Una sorpresa de 2016 Decías No, me pensías No, nada No, no, no No, yo te preguntaba Si tenés algún plano O algo Para Con respecto a la música Porque tenés una voz Fabulosa Sí, es la idea Estoy trabajando hace tiempo Igual yo soy como Muy exigente Con todo lo que hago Tiene que ser perfecto Y estoy trabajando eso Con el psicólogo Claro ¿No? Ah, pues si estoy trabajando No es que estás estudiando canto No, no Canto estudio desde que tengo En realidad Yo quería Si podía A los ocho Yo quería estudiar canto Pero bueno Te dicen No, tenés que esperar Que te desarrollen No sé Y la perfección Es la mejor amiga De la procrastinación Viste Vas pasando la pelota Porque vas diciendo Como no Todavía no está lista No, no, no Ahora es lo más real Que está sucediendo Ya tengo cosas escritas Estamos pasando la música Es como que estamos En el proceso de Pero No, estás lejos Te falta grabar El productor La mezcla Ahora estamos viendo Imágenes de la campaña Que hizo Ah, de esta No, es de perfume de mamá Ah, el perfume de tu mamá Sí Increíble ¿Y esto es para abartar costos Que están todos en familia? Sí, no sé ¿Todo por dos pesos? ¿Cómo es? Sí, sí, sí Todo Te metemos todo Y hay que trabajar A mí me enseñaron eso En la vida Que hay que hacer Todos Todos Y jugás mucho con el pelo Te decían el pelo Hay mucho De vos con el pelo largo Pelo corto Yo me aburro ¿Te aburre el pelo? Yo me aburro muy rápido Pero no El otro día vino Teté Ahora te estás aburriendo Y Teté dijo No, no, esto es muy nuevo ¿Crees que te cortemos el pelo ahora? No, te lo agradezco No, y aparte le queda muy lindo Pero el otro día vino Teté Y ella dijo Hay cortes que no me gustaron nunca Que me los hice y dije No me los hago nunca más Y cuando encontré este corte No salí más de acá Por ahí un poquito más corto Más largo Pero siempre flequillo Siempre Y puede ser Capaz que en un momento Me clave en uno No, bueno Hay gente como Rod Stewart Que jamás en la vida Se ha cambiado el peinado Qué genial Lo amo con toda mi alma Sebastián Wanda ¿Cómo no amarla? Cambia nunca Una cosa loca ¿Cómo no amarla Rod Stewart? No, increíble Igual ese Queda bien, eh Flor, te queda bien Es un Natalie Portman En El Perfecto Asesino Esa fue mi referencia Te quiero decir Está bien, está bien ¿Captada? Si le rufa Bien Esa fue mi referencia Una, loco Por fin ¡Apazo! ¡Me ganaste un mate! ¡Justicia! La primera de Rufa de hoy ¡Apstra! ¡Apstra, por favor! Que Natalie Portman Ahí no tenía cinco Pero tampoco tenía Trece ¿Cuánto? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Trece Sí, doce años Trece años Trece, sí Esa película es espectacular Hablando de la preferida Menos mal que corrigieron Sí, menos mal que corrigieron Una parte del libro Porque si no Se nos hubiera ido la magia Me parece ¿Ah, sí? Más implícito era No era tan plató Y Gary Oldman Que la rompe toda Tremendo Ay, increíble Todo, todo Sí, no Porque el libro original Hablaba de que El vínculo entre la nena Y el perfecto asesino Se ponía pesadita Se ponía pesadita Así como pasó el mate Que le pases por favor Este cartel Perdón, eh Voy a cortar el clima Abruptamente ¿Me das miedo? No, no Haces bien Se no le de miedo No, acá me porto bien Ah, acá te portas bien Bueno, qué suerte Las dos horacetas Me tienen controlado Ok, controlado Lo hice o no lo hice Acá, viste Muy bien Así Vas a tener que responder Con total sinceridad Con el cartelito Y si nosotros consideramos Que periodísticamente Nos tenemos que meter a fondo Ok Caiga quien caiga Lo vamos a hacer Primera pregunta Lo hice o no lo hice ¿Alguna vez Te enamoraste a primera vista? Sí Sí Bien Muy bien ¿Se puede enamorar a quien te pre... No, me gustó Te enamoraste Y te diste cuenta En el momento mal ¿Y qué hiciste? ¿Se lo hiciste saber? No lo podía parar de mirar No podía parar de mirarlo Y decía Qué vergüenza Lo estoy mirando un montón Se va a dar cuenta Entonces encima Era una situación de trabajo Ah Me di cuenta Pero la dejé pasar Porque estábamos en una entrevista Ay, perdón Y era como ¿Qué hago? Y yo estaba Y trabajaba Y hacía Y como que trataba Todo el tiempo De hacer algo Ay, me tenés el celular Mate ¿Hacés? Le hablaba Nunca se dio cuenta No sabes todo lo que hice Yo con indirectas Nunca se dio cuenta ¿Nunca? Nunca se dio cuenta ¿Se está dando cuenta ahora? Esta es tu cámara Nada, mandémoslo al frente No lo voy a decir Ay, le se ve mate yo Pará, pará ¿Y se te pasó el enamoramiento? O si hoy te lo cruzás Lo seguís mirando Eh, no Ya está Fue como del momento Son esas cosas Para mí las personas Son de los lugares también Ah, mira Creo Bien Siguiente pregunta Bueno, muy bien Sí No, no Es ese programa de los misterios Te enamoraste en el subterio Ahora después del de ayer No, no Pero es que hay que enamorarse así Sí, sí Pero Es un flechazo Es un rayo Así Pero es como La situación es ¿qué? Sí, no ¿De dónde salió? ¿Es un mapping? ¿Es un mapping? ¿Está proyectado? ¿Puedo interactuar con este muñeco? Bueno, tengo la siguiente pregunta Que es Dice lo siguiente ¿Alguna vez de adolescente, no? ¿Te escapaste de tu casa? No No, muy bueno Tengo una madre que la verdad es que le decía Má, quiero hacer esto Bueno O no, ni en pedo Bueno, pero vamos con tu abuela también Ah, espera No daba margen para la negociación No, no, no ¿Era no? No, mamá siempre fue muy permisiva en lo que era lógico Y nunca tuve la necesidad Esa es la verdad Bien Ni de ratearme, ni de escaparme Ni de nada, no ¿Alguna vez te peleaste con alguien a los gritos en la calle? ¿Con mi mamá? Lo hice No No A los gritos en la calle En New York A los gritos Y mi hermano así Mirándonos ¿Por qué? Y porque somos así Géminis, Leo Madre, hija ¿Pero por qué te podés pelear en la calle? Yo Yo también ¿Qué día? El primero de agosto Ah, 19 Muy bien Eh Yo que los cinco Se viene el cumple de julio Aviso, eh Anote Tú para decir que para Pachi, gachi No Alguna más de Leo Y nos caemos todos Bueno Sí, a los gritos ¿Pero por qué te peleaste? Y no me acuerdo Porque mamá es como que Viajas con Cuando viajamos en familia Hay que hacer todo juntos Todo el tiempo Ir pegados De la mano A desayunar A comer Al cocer Y todo el horario De Y yo soy Todo lo contrario A mí me gusta levantarme temprano Salir, caminar Ir, venir Y a mi vieja le gusta levantarse tranquila Desayunar en la cama Entonces era la discusión Y entonces era Yo venía Controlaba, controlaba, controlaba Desde las ocho de la mañana Hasta las once Cuando salíamos a la primera Nos matábamos No hay que viajar con los padres No, igual ahora ya está No, bueno, sí Era Tenía yo dieciocho años Mi hermano ocho Era más chico Claro Ahora ya no Flor, ¿alguna vez tomaste tanto Que olvidaste ¿Por qué te tocó esta voz? ¿Por qué me toca esta mi...? Tomaste tanto Que te olvidaste Parte, fragmentos De la noche anterior Mapping Mimo era directo Faltaban pedazos Sí, la cabo Yo no sé tomar Yo no tomo Yo tampoco Entonces estaba en una situación Amigos De gente que no conocía Y era Pero vos no tomas No, yo no, gracias Bueno, un poquito Bueno, a ver Pero qué tomas No, vino Claro, me pusieron el vino Yo me daba vuelta Y me servían 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 Yo no sé qué pasó Hay blancos En ese momento Burundanga No sé No sé Y nosotros le dimos un mate Somos más carados Como producción, digo Como la autocrítica Bueno, tenemos una última Sí La última Martín Termina medio a Jova No, no Termina medio a Jova ¿Alguna vez te agarró tipo Pánico es una palabra muy grande Así escénico Y te olvidaste ahí la letra Algo tipo en el escenario ¿Quedaste paralizada? ¿Algo de eso? No, no me quedé paralizada Pero me pasó Que justo un segundo Antes de salir de escena Me comí un caramelo de propóleo Que me dio alergia No Y me empecé a sentir En Bernarda Que pasó de todo en Bernarda Entonces estábamos Martina, Guzmán y yo A punto de salir Y me empecé a sentir Me pongo el caramelo de propóleo Me lo saco Porque yo estaba por entrar Y me empecé a sentir rara Rara, 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 rara Quiero tomar agua Y no podía tragar Ay, no Entonces yo tenía que salir A pelearme con Andrea Bonelli Era, o sea Era una de las escenas más fuertes Entonces yo la viro a Martu Y me dice ¿Qué te pasa? Y no empezaría la voz No Yo dije Lo único que me falta Es que no tenga voz Entonces entramos Y me empecé a poner nerviosa Porque es la sugestión De qué va a pasar Porque no sé Qué es lo que va a pasar Entonces yo le tenía que decir Un texto a Flor Rashi Y me sale como Con una voz muy finita Y Flor me mira así Como ¿Qué te pasó? Y yo dije Floricia, concentrate La voz te tiene que salir La voz te tiene que salir Me termina saliendo la voz Cuando salgo de escena Me doy cuenta que Yo respiraba Y sentía como que La piel se me pegaba A la tráquea Me ve la de vestuario Y me dice ¿Qué te pasa? Le digo No puedo respirar Me tuvieron que inyectar En el medio de la función Y tuve que hacer La segunda después Pero Corticoides Corticoides La primera vez en mi vida Que me inyectaran algo Fue corticoide En una función Yo lloraba Porque nunca me dio Una inyección Y Lucre No te vas a que me agarrar La mano así Y Lucre me duele Es una Es asombrosa No te la vieron Y dijeron La crítica dijo ¿Qué sentido salió El monólogo al final? ¿Qué sentido? Cómo lloraba Qué desgardo Qué actrice Impresionante Se le quebraba la voz Realmente Siempre le inyectaron corticoides Aprobó el juego Aprobó Aprobó el juego Todo aprobó Bueno Muchas gracias Flor Por haber venido A la luna Ahí los chicos estarán Quizás nos demos una vuelta Ahora las vacaciones de invierno 3 de la tarde Insisto Es un teatro hermoso Que está en Triunvirato A 3 cuadras La estación de subte De tren De todo ahí Una propuesta diferente En Mendoza En Triunvirato Divino Sí Lo van a disfrutar De verdad Está bueno Muchas gracias por haber venido Un placer